Música Una actividad cultural tan importante como el otoño lírico, que es un referente cultural, que además se ha ido ganando año a año la marca que tiene, por su excelencia artística, porque además es una propuesta yo creo que única y de una calidad tremenda. A la ciudad de Vigo le hacéis un favor, porque sitúa a Vigo entre las grandes capitales culturales del mundo, las grandes capitales operísticas del mundo. Y nosotros a Vigo como colaboradores, para nosotros es un orgullo el poder participar de este éxito. Y bueno, estamos muy agradecidos a todos vosotros, tanto a Daniel Diff como director artístico, como a Jorge Rubio o Marco Carniti, directores musicales y director de escena, de que nos acompañéis y al resto de cantantes que el próximo domingo vais a actuar. La verdad es que yo os estaba haciendo preguntas antes sobre temas vuestros, de vuestra profesión, porque realmente en Abanca creemos que la cultura engrandece a la sociedad, nos hace más sensibles, nos hace más tolerantes, más libres en definitiva. Y todos, desde niños, pues siempre nos ha, cualquier representación artística y tal, nos ha, yo creo que fascinado y nos ha atrapado, ¿no? Y eso algo quiere decir. Bueno, en cualquier caso lo que sí es cierto es que Abanca tiene un compromiso con la difusión y el impulso del mundo de la cultura. Y eso yo creo que en una entidad financiera es de destacar, porque, bueno, estamos para mucho más que para temas solamente monetarios, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso tremendo con la sociedad gallega en particular, ¿no? Y lo queremos llevar a cabo hasta las últimas consecuencias. No sé si conocéis a algunos de vosotros, probablemente tú que eres gallego, sí, pero nuestro lema que es sentir común, ¿no? Sentir común que está estrechamente relacionado con el mundo de la cultura y con el mundo de los sentimientos, ¿no? Y por eso tenemos un compromiso económico con la Fundación, tenemos un compromiso económico de desarrollar y de participar y de colaborar con las actividades culturales, ¿no? Realmente, hoy no me quiero extender más, porque eso, estamos en familia y porque además hoy el día es el día vuestro, el día de los artistas, de los profesionales, ¿no? Y el día del evento también. Estoy seguro que vais a tener un éxito de público tremendo y de la crítica y, bueno, pues si alguien ve esto, pues le diría que por favor que vayan a verlo porque les va a encantar y nada más. Daros muchísimas gracias y que desearos también unas felices fiestas que estamos en el momento, ¿verdad? Gracias, gracias. Hemos tenido un desafío muy bonito que es poner en pie los dos títulos indispensables dentro de la historia de la ópera que son Carlinía Rusticana y Aliachi. Son dos obras cúbles del belismo y que ponen de relieve una situación que desgraciadamente todavía vivimos hoy en día que es la violencia de género. Yo creo que es mejor que hablen ellos, que son los comunistas los que están aquí, pero antes de nada, yo desde Amigos de la Ópera quiero agradecer el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la amabilidad y la generosidad con nosotros, los que tienen todo el equipo, como todas las personas que participan en esta producción. Esta es una coproducción de Amigos de la Ópera de Vigo y del Teatro Cervantes de Málaga y quiero agradecer el trabajo de Producing Emotions, de la productora, de Jorge Rubio, su productor ejecutivo, del maestro Rubio, del director de escena Marco Carniti, de la Orquesta Vigo 430, del Club Universitario y de todos los solistas, de todo el elenco que se ha presentado por Virginia Wagner, por Marisa Corbacho, por Borja Kiza y por Eduardo Rosandoval. A todos quiero dar las gracias porque se están portando con nosotros con una generosidad apabullante, con una amabilidad pasmosa y por eso os damos las gracias. Son ensayos muy difíciles, con muchas horas, muy complicados y por ello de verdad os damos las gracias. Esto es un salto cualitativo indudable para la Asociación de Amigos de la Ópera de Vigo. Están estrenando una nueva producción, coproducción con un teatro como el Cervantes, con una tradición límica grandísima, es un espectáculo de un formato francamente grande y bueno, lo único que estamos haciendo es poner todo lo que tenemos, desde los solistas, directores, todos y cada una de las personas que están aquí metidas están dejándose realmente, verdaderamente la piel en esto. Estamos convencidos de que va a ser un trabajo precioso, es un desafío, es un formato muy grande y nuevo en esta gran medida para la Asociación de Amigos de la Ópera de Vigo y quien mejor va a presentar el espectáculo son mis compañeros y amigos, Marco Carnillo, el director de escena, y Jorge Rubio, mi padre, el director musical del espectáculo. Yo pienso que es un reto y es una cosa muy importante, no es una cosa de poco cuento. La responsabilidad de traer todo esto al escenario y al público y hacer entender cómo ópera de repertorio, un gran repertorio como esta de repertorio italiano, pueden pasar hoy en día al público de hoy. Es nuestra responsabilidad, responsabilidad de los actores, cantantes, que aquí tengo no sólo una responsabilidad musical muy complicada, que son partituras de verdad muy difíciles, porque se enganchan con un realismo, con un verismo, que viene, sabemos, o como sabes, Cavalería Rusticana y Payachi salen de las novelas de Giovanni Verga, en particular la de Cavalería Rusticana, que es el fundador del verismo. Entonces el cantante está enganchado con una problemática técnica muy, muy complicada, compleja, que es musical, y un enganche con la parte emocional, que no puede no estar allá, porque tú tienes que recrear una situación de realidad, de verdad interior, para comunicar estas notas. Estas notas son hechas para ser vividas en la realidad delante del público. El prólogo de Payachi es un testamento del artista, que vive entre una vida que tiene que representar, pero también su vida real, porque desde allá es el grande coche, el grande atribuo. Otra cosa importante, pienso que estas dos obras en particular son importantes porque nunca como ahora tenemos el grande problema de la violencia al interior, de las relaciones personales, del amor, de la familia, y esto es un tema que nos traemos nosotros latinos, nosotros mediterráneos, del tiempo de los grecos hasta ahora. Y en toda nuestra tradición rural y por supuesto la tradición que nos contamos aquí. Y pondría un acento más contemporáneo, que son dos mujeres, Neta y Santuzza, las dos protagonistas femeninas de la comedia, de las obras, son dos mujeres que no tienen identidad, que son en una búsqueda de identidad, porque la sociedad, en algunas maneras, la hay márgina, porque es una sociedad basada en su machismo y una división entre el mundo femenino y masculino. Entonces pienso que no hay nada de más moderno de ver la lucha de dos mujeres que en algunas maneras se parecen porque no tienen una identidad. Neta porque está obligada a una vida, porque ha sido salvada de un hombre, entonces no tiene como vía de salida y Santuzza porque no está, es una mujer que no ha sido casada, entonces no ha sido puesta a su hombre en una situación social donde está viviendo. Es sobre todo un reparto espectacular porque son obras de una exigencia vocal tremenda. El papel de Santuzza, el papel de Turido, el papel de Caño, todos los papeles son de una grandísima exigencia vocal. Y exigencia vocal que ha llegado, por ejemplo, en la historia de la ópera han quedado referencias como de personajes que han creado una especie de mitos sobre estos papeles. Creo que tenemos un reparto a la altura de esos mitos, no hace falta que me aplaudáis porque creo que es verdad, tenemos un reparto que se ha estudiado, como yo he llevado toda mi vida, preocupadísimo siempre de que cada personaje esté adecuado a las características vocales que exige el personaje. Y aquí creo que lo hemos conseguido, cosa que no es nada fácil, pero creo que la gente se va a quedar muy impresionada de que todos los actores cantantes, pues aquí verdaderamente son actores cantantes, porque lo exige, sobre todo en el benismo no es lo mismo hacer un percanto que está todo basado en que se cante muy bien, muy bonito y muy legal. Pero aquí hay que expresar y que la gente reciba toda la violencia y toda la fuerza dramática que tiene el personaje. Entonces creo que eso lo vamos, por lo menos vamos a intentar conseguir transmitirlo y creo que lo conseguiremos y que el público lo recibirá. Volveréis a estar nombrados por la revista Ópera como uno de los hitos importantes en el mundo de toda la ópera. Bueno, este año ya lo estamos por el Curio River. A mí me llamó la atención cuando vi, leyendo algunas cosas sobre esto, que os destacaban por encima en alguna temporada del Izeo de Barcelona o de Teatro Real de Madrid. Sí, en el año 2012 en la revista Ópera que es una revista de Italia que es la más leída del mundo, de España, eso lo sabemos nosotros, en el año 2011. Todo el año. Y ahora seguro que lo das también. Bueno, ¿y cómo ha acabado la lacienda? Sí, se va a salir muy grande, además. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.